Hoy visitamos el Burgo de Osma Bueno familia pues continuamos en nuestro recorrido Por la provincia de Soria Tras haber visitado la ciudad de San Esteban de Gormaz Nos acercamos a el Burgo de Osma Con su imponente catedral Y su imponente puente Bueno pues nos acercamos al casco antiguo Tenemos que cruzar este puente medieval Y ahí enfrente Tenemos una de las puertas de entrada a la villa Que supongo que nos llevará hasta la Plaza Mayor A través de supuestamente la Calle Mayor Sé que muchas veces me adelanto un poco Pero es que más o menos en todos los pueblos Se cocina lo mismo Si luego me he equivocado pues lo corrijo y ya está Bueno pues vamos a entrar al casco antiguo Llevamos un ritmo Trepidante Hoy va a ser el tercer pueblo que visitemos Y lo visitamos completo Bueno mira que porticada de piedra A mí me gusta hacer esto A ver si mañana podemos visitar la catedral Que nos han dicho que habrá las 10 y media de la mañana Y este que tenemos aquí es Un monumento dedicado a los obispos Del Burgo de Osma Que escudo más guapo hay ahí eh Si Pero un árbol no Este tiene no sé si es un árbol o no Si parece un árbol y hay dos llaves Será esta la puerta principal Buah es que es preciosa la catedral eh Pero estoy flipando flipando en colores Con que en un pueblo haya semejante catedral Es que es impresionante Es que es impresionante Es que es impresionante La necesidad de visitar la catedral Aca municione Con que ha sabظado Sucedida Pedas Con que piernas Con que piernas Con que piernas Porfré Cruze Con que piernas Con que piernas Y Con que piernas Con que pierna Por Con que piernas Casi me caigo en el escalón. ¿Cuál? Vamos recorriendo la calle Mayor. Y aquí tenemos el Palacio Episcopal. Como veis el edificio no es pequeño precisamente. Y este edificio que tenemos aquí detrás era un antiguo hospital. Bueno, lo dejaré en la edición porque ahora mismo tampoco sé bien bien cómo se llama. No se ve muy bien porque tiene todo delante unos árboles, unos plataneros, pero es un edificio muy bonito. Esta es la iglesia de Nuestra Señora de Carmen. No se ve muy bien. que son muy típicas aquí de la zona de Soria. Combinan la madera con... ¿qué? Es el seminario de Santo Domingo de Guzmán. ¿Cuál? Aquel allí, ¿no? Nos estamos acercando al seminario de Santo Domingo de Guzmán. Pues este es el seminario. Seminario diocesano de Santo Domingo de Guzmán. Están en misa, creo. Bueno, pues ayer se nos hizo de noche y hoy, al día siguiente, vamos a continuar visitando cositas. Ahora mismo nuestro destino es llegar al castillo. Nos han dicho que hay un paseo muy bonito alrededor del río hasta el castillo. Y nos apetece ya una rutita o algo así, porque ya tanto castillo, tanto pueblo y tanta iglesia. Mira estas columnas, qué guapas, ¿eh? Este jardín es muy bonito, ¿verdad? Con los sauces llorones. Lo que pasa es que no vamos muy pegados al río, la verdad. Ahí hay un monumento en 1915, pone. Mirad qué guapo este merendero, ¿eh? Todo bien cuidadito, con la hierba bien cortada. Tenemos ahí un puente que cruza el río de madera. Todo muy bien, muy bien cuidado aquí en el Burgo de Osma, ¿eh? Sí, señor. Y tenemos vistas del castillo allá al fondo. Por allá arriba, creo. Muchas veces, cuando os digo, creo, es que no veo bien la cámara, la pantalla es tan chiquitita. Es una ofrenda de la comunidad armenia al Burgo de Osma. Qué curioso, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? ¿Esto en qué material está la hecha? Fíjate tú. ¿De piedra? No creo que sea, pero... No sé, pero es un material frío. Es precioso. ¿Por dónde? No, no la he visto todavía. Es que allá en la montaña también, ayer por la tarde, vimos que hay una cruz. De hecho, por la noche estaba iluminada. Supongo que habrá algún paseo que lleva hasta allí. Bueno, pues nos vamos acercando al castillo. Lo que pasa es que, claro, luego... Ahí hay... el castillo está en lo alto de una loma y hay que subirlo. Parece que tenemos como dos ríos, ¿no? Que confluyen aquí. Uno que viene por ahí. Y otro que viene por este lado de aquí. Y se unen justo allí. Mira qué puente más chulo. Es que no lo vais a ver porque estoy a contraluz. Aquí veo que hay una torre. No sé si en su día pertenecía... ...al recinto amurallado del castillo. No lo sé. A ver si hay algún panel informativo y nos enteramos. Más que nada porque el castillo queda allá arriba. Bueno, no lo vais a ver porque está el sol, pero queda por allá arriba todo del todo. Entonces lo veo un poco lejos como para formar parte de... ...de la fortificación. Pero sí, es posible. A lo mejor sí. Tiene pinta de ser de esa época, desde luego. Allá arriba en la montaña también vemos que hay una torre vigía. Supongo que son esas torres que utilizaban para dar avisos a grandes distancias. De que atacaban o lo que fuera, ¿sabes? Y a su vez para avisar al castillo de la información que recibían de otras torres vigía. Y aquí a la derecha tenemos un puente. Que no sé si será un puente medieval o un puente romano. Pero es muy bonito también. Ya sé que parece que estoy todo el rato diciendo que es todo muy bonito, pero es que lo es. Me está sorprendiendo mucho Castilla, eh. Castilla y León. Ahí tenemos también una iglesia. Con una espadaña muy curiosa. El puente es muy bonito, eh. Es que está súper bien conservado. Pues es un puente medieval de origen romano del siglo I antes de Cristo. Estoy flipando, tío. Como os decía, ahí enfrente tenemos una torre vigía. Que creo que está por encima, incluso en altura, del castillo. Por eso necesitaría de la torre vigía. Y aquí tenemos el castillo. Vamos para adentro. Bueno, el castillo, como veis, es un castillo abierto. Aquí vemos ya parte de las murallas. Bueno, pues un detalle que yo no conocía. Este pueblo que tenemos aquí, justo en la falda del castillo, es Osma. No el burgo de Osma, ¿vale? Es Osma, tal cual a las secas. Y el castillo, obviamente, pertenece, supongo, que a este pueblo. Por eso es el castillo de Osma y no del burgo de Osma. Bueno, pues vamos a entrar dentro del castillo. Por lo visto, este castillo tiene unas saeteras especiales. Digamos que tienen una especie de cámara y están en la parte baja de la muralla. Entonces, yo considero que es mucho más fácil apuntar a alguien que está prácticamente a tu altura. Que no, si tienes que disparar desde una altura, yo que sé, hemos visto saeteras en la parte alta, en las almenas de muchos castillos. Que para acertar apuntando hacia abajo, a una distancia de 10, 12 metros, imaginaos, para apuntar. Y acertar, vamos. Ya, pero es lo que había. Qué buen mirador han hecho aquí. Aquí explica las consecuencias de las batallas en el castillo. Que son esos agujeros que veis aquí abajo, no sé si los veis. Bueno, son agujeros en las murallas, que supongo que será fruto de los ataques. Y aquí pone las torres, bueno, está mal escrito. La torre Condal y sus transformaciones. Y desde aquí podemos ver aquella torre vigiada de enfrente que os comentaba antes. Lo que os decía en vídeos anteriores, que me encanta un pueblo con río. Tiene una vida especial. La verdad es que lo que me ha comentado Javi hace un momento, es verdad, es que aquí en el interior del castillo poco que aprovechar. Porque estos son todos rocas y están tan inclinadas. Normalmente los castillos en el interior solían tener una buena esplanada. Qué pedazos saeteras, tío. No sé, no incómodo desde aquí, ¿no? Tendrían que tumbarse aquí o algo, no sé, sobre este pletil. Aquí tenemos otra grande. Y supongo que aquí habría dos plantas. Para que se vea ahí. Me conduce como si ahí hubiese habido un suelo, un techo. En este caso, de una manera de aquí, claro. Aquí tiene que ser muy interesante venir a visitarlo a última hora de la tarde, a las 7 o así. Bueno, estoy hablando de septiembre, obviamente más tarde ya no. Aquí nos habla de la reutilización de las piedras romanas Torre Pentagonal. ¡Vamos a ver qué vistas más guapas! Ahí enfrente también hay una ermita que hemos visto que por la noche también estaba iluminada, aparte de la cruz que hay a la derecha. Digo yo que habrá también un senderito para ir hasta ella. Y allí a la izquierda tenemos la iglesia catedral del Burgo de Osma. No sé, yo no lo veo tan tan burro. Bueno, pues quiero dar las gracias al ayuntamiento de Osma. No sé si es de Osma o el Burgo de Osma, pero bueno, en principio pertenece a Osma, así que se lo voy a agradecer a Osma. Si me equivoco, pues me perdonáis. Por dejarnos visitar su castillo es gratuito. Bueno, aunque fuese un precio módico tampoco nos importaría, pero sobre todo, sobre todo que esté abierto. 24 horas que se pueda visitar cualquier día de la semana. No como en la mayoría de los sitios que nos estamos encontrando. Por favor, no podemos visitar iglesias, no podemos visitar castillos, no podemos visitar la mayoría de las cosas, porque entre semana no se puede visitar, solo sábados y domingos. Y si tienen mucha suerte, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero claro, y el resto de los días los que viajamos, ¿qué pasa? No tenemos derechos, ¿vale? Esto es un llamamiento a esos ayuntamientos que al menos, no sé, un par de horas al día, aunque sea, para visitar las cosas. O dejar un teléfono para que podamos llamar y en un momento dado se pueda acercar alguien para abrirnos y echar un vistazo. ¿Vale? Siento ser tan crítico en algunos momentos, pero es que, jolín, da un poquito de rabia. Que no todo el mundo tiene vacaciones en julio y agosto. Hay quienes preferimos coger vacaciones fuera de temporada para disfrutar de las cosas con menos afluencia de público. Mirad, aquí vemos que la muralla, esta es la muralla del castillo en sí, y luego está la muralla de la periferia, ¿vale? Que es toda esa que va por ahí, que yo creo que en un momento dado llegaba hasta aquella torre de allá abajo, la que hemos visto hace un rato, cuando pasábamos por al lado del río. Así que no era tan descabellado. Nos vamos a acercar a ese extremo. Mira, no sé si está en lo cierto o no, pero aquí parece que hay un pequeño aljibe. ¿Qué hay? ¿Buenas vistas? Pues sí, señor. Buenas vistas al burgo de Osma. La finca enorme. Yo creo que es toda una, ¿eh? Sí, sí, es muy probable. Porque esto parece... Tras visitar el castillo que tenemos a nuestras espaldas y que no veremos porque está el sol ahí dando bien, bien, vamos a cruzar el puente de Osma. Y vamos a acercarnos a ver esa iglesia que tenemos ahí, que parece interesante. Esto es muy bonito, ¿eh? Me está gustando Soria, me está gustando Segovia, me está encantando Castilla, León. Si es que nos queremos ir fuera a Europa a ver Francia, Alemania, Suiza, Austria... Y no sabemos lo que tenemos aquí todavía. Hay que visitar primero España. Que tenemos de todo, una gastronomía estupenda y monumental, vamos. Nada que ver el resto de Europa con España, ¿eh? Y encima la dificultad de la lengua. Como dato así curioso, aquí cerquita tenemos el yacimiento de Usama. Es un castro antiguo. De allí se sacaron piedras para construir parte de alguna torre del castillo que tenemos ahí enfrente, el castillo de Osma. Y a posteriori se cogieron piedras del castillo para construir la iglesia catedral del Burgo de Osma. O sea, que aquí cada uno iba cogiendo de donde podía y la iba colocando donde le interesaba. Este que tenemos aquí es el río Ucero, que un poquito más arriba, tirando hacia el Burgo de Osma. ¿Recordáis que os dije que se unían dos ríos? Bueno, pues el que se une a este, digamos que enriquece sus aguas. Más que enriquecer, digamos que engranda sus aguas. Su caudal es el río Albión. Bueno chicos, pues esta ha sido nuestra breve visita a la ciudad del Burgo de Osma. Esperamos que os haya gustado. Nosotros, por supuesto, nos ha encantado. Si es así y os ha gustado, dejad un like por favor, que no cuesta nada. Suscribíos. Activad la campanita para avisos de nuevos contenidos. Disfrutad cada día como si fuera el último, que esto no es un ensayo. Nos vemos en próximos pueblos. ¡Pueblos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!